hola bienvenidos y bienvenidas a android 5 por 1 como todos los meses os traigo un recopilatorio con las mejores aplicaciones en este caso del mes de octubre también deciros que el fondo de pantalla y lo he sacado de una de estas aplicaciones ya veréis cuál y el pack de iconos también os lo dejo en la descripción porque muchas veces me preguntáis oye este pack de iconos que era y yo me quedo como es que lo he cambiado y no me acuerdo de qué pack de iconos estamos hablando así que bueno os lo dejo también en la descripción os dejo toda la información en la descripción y sin más dilación vamos a comenzar con este top de las mejores aplicaciones de octubre comenzamos vamos a comenzar con más flash una aplicación que como os comentaba es para descargar fondos de pantalla pero como veis aparte de ser fondos de pantalla que hay de todo tipo sobre todo paisajes y paisajes fetén cosa buena bueno lo particular de esta aplicación es que todas las fotografías tienen un autor normalmente toda fotografía tiene autor pero a veces no se le dan los créditos a esta persona es muy fácil de utilizar vamos a pinchar en la imagen que queramos podemos descargarlo podemos compartirlo podemos darle a wallpaper directamente esta aplicación nos va a abrir donde queremos poner este fondo de pantalla en este caso es en nova launcher que es el lanzador que yo tengo instalado por defecto vamos a establecer el fondo vale y este fondo de pantalla ya estará aplicado como veis tenemos un montón de fondos de pantalla diferentes tenemos colecciones objetos naturaleza creatividad retratos oscuros líneas arquitectura de arquitectura bueno tenemos un montón vamos a ver cómo queda el fondo de pantalla pues aquí lo tenéis bastante guay si la pantalla de mi s7 está rota que vamos a hacer soy un poco descuidado la segunda aplicación como os comento es para poner un fondo de pantalla pero de una forma un tanto diferente de hecho lo que vamos a hacer los mediante gradiente vamos a elegir los dos colores en este caso pues tenemos vamos a elegir este azul un poco más clarito y vamos a elegir luego el verde no sé por qué a la derecha de cancelar que debería de poner aceptar pone samello a lo mejor es aceptar en un idioma de estos de la micronesia ni idea vamos a elegir otro color por ejemplo vamos a poner este color así como a salmonado vamos a darle a samello que es aceptar en micronesio y automáticamente lo único que tenemos que hacer es establecer como su pantalla y ya está si es tan sencillo como eso tardas diez segundos en cambiar tu fondo de pantalla esto me gusta hasta que así hace un gradiente bastante chulo entre naranja y el azul como veis muy sencilla y ahora vamos a pasar a las tres aplicaciones de productividad que seguro que os van a gustar más hacía muchísimo tiempo que no hablaba de una aplicación meteorológica previsión del tiempo y radar una aplicación que a mí me mola porque aunque no lo sepáis a mí el tema de la meteorología me llama bastante la atención y creo que es una de esas pasiones un poco ocultas y que no le sueles contar a la gente porque claro si te preguntan a ti que te gusta le dices la meteorología como que te miran un poquito raro bueno el caso es que fuera de bromas esta aplicación está bastante guay aparte de porque puedes ver el tiempo en el lugar en el cual te encuentras le vamos aquí a dar al más puedes ver desglosado por tema de días precipitaciones viento la visibilidad en cuanto a kilómetros y por ejemplo tienes que mirar al horizonte saber hasta dónde van a poder visualizar tus ojos aunque claro si alguien de vosotros es capaz de ver a 10 kilómetros algo que me lo deje en los comentarios porque por favor que vaya a alguna revista a hablar con ellos bueno también podemos ver la previsualización hora por hora y obviamente día por día durante los siete siguientes días al momento de visualizarlo vale pero lo particular de esta aplicación y que a mí personalmente me llama muchísimo muchísimo la atención es que podemos dar podemos irnos a ajustes era sí y podemos elegir una superposición en este caso yo tengo puesto lluvia podéis poner satélite que veríais las nubes y radar que no veríais más que pues lo típico no un mapa sin nada los nombres y alguna cosita más bueno lo vamos a dejar en lluvia y esto lo particular si a muchos nos puede parecer un poco estúpido pero está bastante bien porque ves cómo llegan las nubes de lluvia y puedes de alguna forma si tienes alguna algún tipo de actividad o tienes algo planeado puedes saber que puede ser que haya lluvia en el momento en el que tú vayas a hacer esa actividad y bueno en españa no es muy interesante nunca o casi nunca ver salvo cuando hay temporales ver el tema de la lluvia nos vamos a ir a reino unido que suele ser bastante más interesante porque aquí casi siempre mira 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 es que es increíble en este país lo que puede llegar a llover vamos ahora con una aplicación llamada open signal si vives en un lugar en el cual la cobertura no es del todo buena o incluso que esto es un consejo que yo os doy estás pensando en cambiar de operador y no sabes a ciencia acierta cuál es o cuán buena es o cuán mala es la cobertura de ese operador de ese nuevo operador en tu lugar de residencia o en tu lugar de trabajo por ejemplo con esta aplicación vas a saber exactamente en un lugar concreto la calidad de la señal la lejanía o cercanía de las torres de comunicación de cualquier operador funciona muy sencillo vamos a irnos al mapa bueno tienes tienes varias opciones tienes aquí un tablero que puedes ver las torres más cercanas veis aquí te pone un mapa y te puede ver exactamente a cuál estás conectada de hecho yo creo que estoy conectada a la más a la más lejana porque probablemente sea la de yo digo pues yo estoy conectado fijaos todas las torretas que hay todas las torres de las operadoras pues yo estoy conectado a la más lejana y lo que os iba a comentar el tema de la cobertura en este caso nos está poniendo de todas las operadoras pero si queréis imaginaos que estáis en no sé en un operador el que sea y os queréis cambiar de operador pues sólo lo tenéis que elegir por ejemplo me quiero cambiar a vodafone y quiero saber cuál es la calidad en 2g 3g para el tema de las llamadas en no sé en parla que es una ciudad del sur de madrid bueno pues aquí vas a poder ver exactamente cuál es la calidad de la señal en esa localidad muy útil creo que es una de las aplicaciones más útiles que os he traído aquí a android 5 por 1 macro droid es una aplicación que os va a dar un plus de productividad y vais a ver lo fácil que es utilizarla a ver esta aplicación funciona de la siguiente forma quienes conozcáis tasker pues os podéis ahorrar un poquito la descripción porque es básicamente o parecido no lo que vamos a poder hacer es de alguna forma automatizar ciertos procesos que cuando hagáis una acción o cuando el dispositivo haga una acción desencadene otra vale es como una especie de interruptor que está ahí y que al pulsarlo pues se enciende la luz pues esto es parecido vamos a añadir un macro que es como se llaman en este caso pues por ejemplo yo os digo es las posibilidades son de cientos 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 y cientos o sea hay muchísimas posibilidades vamos a hacer que por ejemplo al abrir una aplicación aplicación ejecutada vamos a primero va a obtener la lista de aplicaciones que cuando abramos la calculadora por ejemplo nos añada o sea o nos abra en concreto por ejemplo una página web vamos a poner www.android5x1.com vale le damos a aceptar le vamos a dar aquí le vamos a volver a dar y nos va a decir si lo queremos poner poner en alguna categoría podemos tener varios interruptores en ciertas categorías en este caso vamos a llamarla web le vamos a dar a aceptar nos va a salir un banner de publicidad porque esta es la opción gratuita y ya está vale ahora que pensáis que sucederá cuando abra la calculadora esto obviamente el tema de la calculadora es un ejemplo vale y ya está página web abierta bueno es una aplicación muy sencilla la tenéis en gratuita en google play solo podéis hacer 5 acciones con la opción gratuita pero bueno también tenéis la opción de pago para si queréis tener más opciones y espero que le saquéis mucha utilidad y estas son las aplicaciones de este mes espero que os haya gustado que hayáis aprendido que las descargáis que las probéis y que me dejéis vuestras impresiones en los comentarios en la descripción tenéis toda la información ya sabéis si os ha gustado un like vuestra opinión comentarios suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en próximos vídeos aquí en android 5 por 1 porque soy quitagafas y prometo hacerlo